Quiero agradecer la presencia de la diputada Julieta Macías Rávago, secretaria de la Mesa Directiva, así como del diputado local de Chihuahua, Lorenzo Arturo Parga Amado, y a Rodrigo Samperio Chaparro, coordinador nacional de Jóvenes en Movimiento. Empezamos por decir que para Movimiento Ciudadano no es nueva la lucha por poner en el centro de la toma de decisiones a las y los jóvenes. Y motivo de ello, en la sesión del día miércoles 9 de septiembre de 2020, se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa por la que reforma la fracción segunda del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reducir la edad permitida para poder ser diputada y diputado federal, pasando de 21 a 18 años cumplidos al día de la elección. Esta iniciativa es un esfuerzo en conjunto por grupos de la organización civil y por Movimiento Ciudadano desde hace años. La intención es hacer valer el derecho que tienen las y los jóvenes a participar en la dirección de los asuntos públicos, así como la posibilidad de votar y ser elegidos a cargos de elección popular. Pero quiero dar cuenta de algunos de los antecedentes que tenemos referente a estas iniciativas. El 11 de diciembre de 2019, el senador Juan Cepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano, propuso reformar el mismo artículo, asimismo el artículo 58, con la finalidad de que la edad se pueda reducir, tanto para diputadas, diputados federales, como para senadoras y senadores. También hacer mención que, y por ello nos acompaña aquí el diputado local, en Chihuahua la iniciativa fue presentada en el mes de abril del presente año y el 8 de mayo del presente año por nuestra bancada de diputadas y diputados ciudadanos. Y con ello propone que no solamente diputadas y diputados federales puedan ser elegidos a los 18 años, sino que todos los cargos de elección popular, como son sindicaturas, regidurías, presidencias municipales. Y por ello hoy nos complace en acompañar para que sea el propio diputado Arturo Parga quien nos dé a detalle este gran logro que ya se tiene en Chihuahua, puesto que esta iniciativa fue aprobada. Casos como Morelia, la ciudadana Andrea Orozco Vaca, delegada estatal de Jóvenes en Movimiento, presentó la iniciativa con la intención de hacer la misma reforma. Y en el Estado de México, el 7 de septiembre del presente año, Jóvenes en Movimiento entregaron la iniciativa y con la consigna de Con 18 Basta. Esto para que en el Congreso del Estado se pueda reducir la edad a ocupar todos los cargos de elección popular. Decir que los derechos civiles y políticos se encuentran contemplados en diversos instrumentos de corte internacional, por lo que este no es un tema nuevo para nosotros. Este tema se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre lo más importante nos destaca que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Quisiera hacer puntual precisión de datos importantes para esta lucha y esta causa de Movimiento Ciudadano. Decir que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018 nos dice que en el país existen 30.7 millones de jóvenes que representan el 24.6 del total de habitantes, por lo que el grupo de edad con mayor representación es entre 15 y 19 años con 36.8. Son 11.3 millones. Asimismo, mencionar que la participación política que han tenido los jóvenes nos demuestra que en los comicios del 1 de julio de 2018 participó el 65% de los jóvenes de 18 años, superando al del grupo de 19 y 34 años con el 55%. Vemos que se acabó el decir que no participan los jóvenes. Esto no está ocurriendo en nuestros días. Y en el proceso electoral 2017-2018, en donde 21.689 candidaturas en todo el país que se tuvo, solo 2.708 aspirantes tenían menos de 29 años, lo que quiere decir que únicamente el 12.4 de candidaturas correspondieron a jóvenes. Y por último, mencionar que tan solo tenemos 28 de 500 diputadas y diputados que tienen menos de 30 años. Es el momento de abrir la puerta a las y los jóvenes. No podemos seguir manteniendo candados en el cual se mencione dichos como pues todavía no tienen capacidad, no tienen experiencia. Hoy las jóvenes y los jóvenes nos demuestran su verdadera intención de participar fuerte, eficaz, pero sobre todo a conciencia en la política de nuestro país. Por mi parte es cuanto. Gracias. Muy buenas tardes. Me verás que un gusto estar esta mañana aquí en el Congreso de la Unión. Agradezco desde luego a la diputada Julieta, la diputada Ruth, la invitación al licenciado Samperio. Un servidor, es diputado local en el estado de Chihuahua. Y debo decirles que en el mes de abril hicimos la propuesta de hacer unas modificaciones en la ley del estado de Chihuahua, pidiendo y solicitando que se redujera la edad en dos condiciones. La primera es a 18 años para poder ser diputado local o diputado federal, cuando la ley establece actualmente que deben ser 21. Y también 18 años en otra de las propuestas que en su momento nosotros hicimos para poder ser presidente municipal, para poder ser síndico, para poder buscar ser regidor, también para ser comisario de policía o ser comisariado ejidal. Debo comentarles que no fue algo sencillo. Anécdotas tenemos muchos, con 18 basta y esa es la razón. Se ha dicho mucho que tenemos una de las democracias más caras del mundo. Y esto radica no tanto en el costo de lo que cueste el hacer los procesos electorales, sino en la participación que hay. Si bien es cierto, a nivel nacional hay una participación aproximadamente del 58%, debo decirles que en un municipio como Ciudad Juárez, en el 2013 hubo una participación del 20%. Eso es lo que hace que se encarezca. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de incentivar a la participación. La licenciada Ruta hacía un análisis muy exacto con la participación de los jóvenes. El 75% de los jóvenes que tienen por primera vez su credencial de elector van y votan. Y luego se pierden. Si bien es cierto, todos los partidos políticos tienen una parte, una rama que tiene que ver con los jóvenes, debo decirles que la inclusión de los jóvenes en política muchas veces se limita a cargar la lona, a pegar el sticker, a poner el sonido, pero se les quita la oportunidad de poder ser votados también en una elección. Yo creo que la Constitución es muy clara en su artículo primero. No debe haber discriminación de ningún tipo. Y si una persona mayor de edad tiene la capacidad de poder elegir quién lo represente, también debe estar en condición de poder él representar a una parte de la sociedad. En un ejercicio democrático que sea precisamente la democracia, quienes digan si cumple con la expectativa en un proceso electoral o no la cumple. También comentar que desde 1972 no se legisla en la materia. Estamos hablando que tenemos casi 50 años que no se hace. Estamos viviendo tiempos realmente muy distintos y que rompen con el paradigma de lo que nosotros normalmente estábamos impuestos. Prueba de ello es los procesos electorales que se van a enfrentar por las condiciones ya sabidas de ustedes ahora en el mes de octubre. Van a ser procesos electorales que en política se les llama de aire. ¿Y quién mejor que los jóvenes para manejar todas esas redes y toda esa condición que les permite llegar a todos los ciudadanos? El año que entra tendremos 15 procesos electorales fuertes en 15 estados que sin duda alguna ese será el método por el que se tendrá que hacer las campañas electorales. De ahí la importancia de que los jóvenes con ese raudal que tienen puedan participar sean activos dentro de los procesos electorales, sean activos dentro de la vida política, porque si bien es cierto desde primaria se busca la manera de inmiscuirlos en los procesos electorales a través de cuando se nombran los jefes de grupo, cuando se nombran también los dirigentes escolares, el proceso se va dando en cada una de las etapas escolares. El antecedente dice que todos aquellos que participan en procesos electorales en educación superior son aquellos que seguirán una vida activa política partidista. No podemos entender una democracia si no es con partidos políticos. ¿Qué fue el fenómeno en su momento de los independientes? No fue otra cosa más que un hartazgo y un rechazo a las organizaciones políticas partidistas porque no le abrían la puerta al resto de la gente. Nosotros lo vemos, anécdota comentaré, en Chihuahua hace 25 años un servidor iniciaba su carrera docente y créanlo que los mismos personajes de la vida política de 1997 son los mismos que están buscando los espacios para el 2021. Ya calados, ya probados, ya conocemos los resultados, lo vemos también en el gobierno federal. Es importante abrir las puertas a nuevas ideas, de refrescar las acciones, es importante darles la oportunidad porque el futuro no es de ellos, el presente es de ellos y nosotros tenemos que dar la oportunidad de que sean activos, de que sean activos fijos dentro de la condición política. De veras, agradezco, agradezco mucho que se han tomado en cuenta, agradezco mucho, diputada, agradezco mucho, licenciado Julieta, diputada, de veras que volteen a ver a los jóvenes que se esté haciendo con 18 basta en cada uno de los estados donde se está promoviendo. En Chihuahua, por ser una ley constitucional, no va a aplicar para el 2021, pero ya ahorita ya se aprobó en la mayoría de los cabildos y sin duda alguna el 2024 tendremos muchos actores, muchos actores jóvenes que le vendrán a dar una revolución a la forma de hacer política en nuestro estado. Desde luego, nosotros queremos que así sea también en el país. Es cuanto y muchísimas gracias. Buenos días. Antes que nada, pues sí tenemos que decir que estamos muy contentos porque personas en cargos de toma de decisiones realmente estén volteando a ver a los jóvenes. ¿Y por qué lo decimos? Porque desafortunadamente los jóvenes en la política han sido motivados por discursos llenos de elocuencia, pero se nos han cerrado los espacios con toda esa demagogia. Y aquí tenemos una acción real que realmente valga la redundancia, nos incluirá y pondrá a los jóvenes en el panorama político del país. Que ellos, teniendo la mayoría de edad, ya puedan representar un sector, ya puedan ser votados. Y no solamente votar, no solamente se traducirá con jóvenes en espacio de toma de decisiones, sino que también se traducirá en una mayor participación juvenil. Porque de esta manera los jóvenes tendrán mayor confianza y mayor motivación en participar en las elecciones que desafortunadamente el sector juvenil han tenido, se destaca por esa apatía y ese abstencionismo. Esto generará confianza, esto generará participación y esto generará ya que jóvenes en espacios de toma de decisiones le den realmente una evolución a la política del país. ¿Por qué decimos esta palabra evolución? Porque siempre va a bien, siempre va hacia adelante. Y nosotros nos damos cuenta que evolucionando la política desde sus municipios, desde los distritos, desde los estados, también se traducirá en una evolución política de todo nuestro país. Y así es como vamos encaminando con esta iniciativa. Yo agradezco mucho que el profe Parga lo haya hecho lo propio allá en su estado, donde es una iniciativa ya aprobada, que haya delegados de jóvenes en movimiento en Michoacán, en Estado de México y en otros estados ya también la propusieron y está por votarse. Y que hoy en día, de la mano de la diputada Ruth Salinas y de la bancada de Movimiento Ciudadano, esta iniciativa sea propuesta y se vote a favor. Esperamos que se vote a favor. Porque si los diputados de este Congreso votan en contra de esta ley, estarían votando en contra de los jóvenes. Muchas gracias y es cuanto. Gracias. Por último, queremos hacer mención al tema de que se suscitó este pasado viernes 11 de septiembre respecto al desalojo de mujeres en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec. Y queremos decir que como Movimiento Ciudadano reprobamos totalmente estos actos, pero también hacemos visible lo que hemos venido defendiendo desde años anteriores a este presupuesto, que es el recorte al presupuesto para programas de violencia en contra, de la violencia en contra de las mujeres. y hoy vemos reflejado este acto. No es posible que estemos ante un Estado que violente institucionalmente a las mujeres después de que en el Estado de México se suman 49 feminicidios cometidos y siendo en Ecatepec cinco de ellos. Por lo cual, solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraiga este caso, que resuelva, que se vea la atención de las mujeres, pero sobre todo decir que en verdad mande llamar a quien hoy es titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, lo que es el licenciado Jorge Olvera García y decirle desde aquí, señor, no lance la piedra y después esconda la mano y también la piedra. ¿Y por qué lo decimos? Porque él fue quien pidió que se desalojara estas instalaciones y horas después solicita que se deje en libertad a las mujeres que se detuvieron y se llevaron a Tizapán de Zaragoza. Así que hoy reprobamos todos estos hechos y decirles que tienen aliadas y aliados en todos los sectores, pero que en Movimiento Ciudadano seguiremos luchando porque a estas mujeres, a estos colectivos, a la sociedad, a todas nosotras, se nos escuche y tengamos una puerta abierta. Si hoy no es Derechos Humanos, encontraremos otras y ustedes encontrarán en nosotros y otras más. Muchas gracias. Gracias.